La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó balance de las operaciones realizadas durante el fin de semana en esta región del país. También se dieron capturas a dos delincuentes y varias personas por violación a las medidas sanitarias. La Policía Nacional a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes desplegó actividades operativas en todo el Departamento de Arauca y el municipio de Cubará en Boyacá en aras de buscar resultados positivos de reducir el crimen en nuestra jurisdicción. Es así como en los municipios de Arauca y Tame, en diferentes planes de prevención, control y disuasión, fueron capturadas tres personas por el delito de receptación. A estos ciudadanos se movilizaban en una motocicleta hurtada y se les fue incautado dos celulares. Al parecer minutos antes habían hurtado a una persona y de alguna manera el proceso de judicialización se realizó por el delito de receptación. De igual manera... El comandante de operativos de la Policía en el Departamento de Arauca, Coronel Néstor Arevalo, dijo que en Arauca y Saravena se realizaron dos capturas por violencia intrafamiliar. Se hicieron otras dos capturas aquí en Arauca y en Saravena por el delito de violencia intrafamiliar y falsedad en documento público. También el alto oficial dio a conocer que en el municipio de Tame se capturaron varias personas por violación a las medidas sanitarias. En el marco de la emergencia nacional con tema del coronavirus o COVID-19 y aplicando las medidas sanitarias de bioseguridad ordenadas por el gobierno departamental y municipal y nacional, en el municipio de Tame se capturaron a cinco personas por violación a medidas sanitarias. Estas personas se encontraban reunidas consumiendo bebidas alcohólicas sin ninguna medida de bioseguridad. Por tal motivo la Policía Nacional las capturó y fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley y los delincuentes.